Bueno, pues Santi ha tenido la fortuna, la mala suerte, de partir el tornillo de la sujeción del sillín. Entonces, vamos a aprovechar a ponerle una tija telescópica. Siempre hemos dicho lo importante que es tener también lubricado la tija del sillín. ¿Por qué? Porque es que aunque está totalmente suelta, vamos a soltarla, está totalmente suelta. No hay forma de quitarla, nos va a costar un huevo. ¿Y esto por qué es? Porque no la lubricamos bien. De vez en cuando, cada equis meses, hay que sacarla, dar un poquito de lubricación y volverla a meter. ¿Por qué? Porque ahora está medio soldada. Otro consejo, las tijas, las abrazaderas de las tijas. ¿Vale? Mira. Mira como está todo lleno de mierda, ¿vale? Por aquí se nos mete, pues eso, por eso se nos va colando por ahí y por aquí, ¿ves? Se nos va colando toda la suciedad y si no está bien lubricado, se nos puede medio soldar los dos materiales, ¿vale? Veis que esto tiene una ranura, ¿vale? Y esta la canaladura de la abrazadera, ¿vale? Nunca pongáis la abrazadera que coincida el agujero o la ranura, la canaladura que tiene la abrazadera con la canaladura del cuadro. ¿Por qué? Porque seguramente se os parta la abrazadera, ¿vale? Siempre la tenéis que girar para que la canaladura siempre quede protegida y dentro de la abrazadera, ¿vale? Así nunca se os parten las abrazaderas, ¿vale?